La generación Z, la conformada por los verdaderos nativos digitales, llega este año a la edad difícil de la adolescencia. En Piensa Indie hemos decidido explorar cuáles son las características, retos y expectativas de una generación a punto de vivir su etapa de vida más importante. Esta es la adolescencia de los nativos digitales. Gracias por ver el video.